Y hace una semana hablábamos sobre esta carta que le envió el presidente de la Asociación de Salones de Fiesta, Javier Abal, al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, por su falta de respuesta a la situación del sector y el mandatario lo llamó por teléfono y tuvieron una reunión en la residencia de Suárez y Reyes y allí parecía que esto ya estaba casi avanzado, si bien había dicho, bueno, me resongó un poco por el tono de la carta y por hacerla pública, parecía que estaban todos los pasos dados para que ese protocolo entonces se habilitara después del 24 de agosto y comenzaran por lo menos las fiestas infantiles. Pero vamos a ver qué es lo que pasó, porque en las últimas horas la asociación emitió un comunicado rechazando esta propuesta presentada por el gobierno y piden ser recibidos ahora por el director de la OPP, Isaac Alfie. Vamos a hablar con el directivo de la Asociación de Salones de Fiesta desde Uruguay, Daniel Serrato. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, María Noel, ¿cómo estás? Bien, bueno, esto venimos hablando sobre la situación de los salones desde hace bastante tiempo, parecía que este paso estaba dado, ¿qué fue lo que le presentaron y por qué no están de acuerdo? Bueno, no estamos de acuerdo por tres puntos básicos, que no son menores. El Ministerio de Salud Pública envió a Presidencia de la República dentro de los protocolos autorizando fiestas no mayores a 50 personas, nosotros habíamos enviado dos protocolos, uno mayor a 100 personas, que al momento no está en juego, digamos, porque están prohibidas las actividades mayores a 100 personas. Le habíamos también, dentro de ese protocolo menor a 100, solicitado al gobierno que, bueno, si no fueran 100 personas que pudiéramos llegar a un entendimiento. Y el Ministerio de Salud Pública envía hasta 50 personas, una persona cada 5 metros cuadrados y que en los eventos, porque ya no podemos hablar de fiestas, podemos hablar de eventos, esos no sean mayores a dos horas. Eso es inviable desde todo punto de vista y poco atractivo, digamos, para el público que quiera hacer un evento infantil. ¿Cuántas serían las horas, digamos, que creen ustedes que se podría hacer rentable? Y mirá, nosotros lo que estamos solicitando es cuatro horas, porque no hay que olvidarse de algo. Cuando tú haces un evento de cuatro horas, tenés media hora antes para que venga... Eso te voy a preguntar. En realidad el evento en sí siempre son tres horas. Son tres horas. Y tenés media hora para que la familia vaya a cebar todo y prepare todo, y media hora para que retire todo. No es que los 50 invitados están las tres horas. No, tal cual. Tal cual tú lo decís, se ve que lo tenés bien conocido. Tengo experiencia en fiestas infantiles. Tenés experiencia en fiestas infantiles. Bueno, es así. Es así como tú lo decís. Y bueno, es eso lo que estamos pidiéndole al gobierno, que tengamos un trato igualitario, como lo tienen otras actividades, que pueden albergar, por ejemplo, hasta 100 personas sin trazabilidad. Nosotros le estamos ofreciendo la seguridad, digamos, a todos nuestros ciudadanos de tener una trazabilidad, en caso de que pudiera haber algún inconveniente, la gente, o sea, el gobierno va a tener todos los datos de las personas que estuvieron en la fiesta. O sea que la diferencia ahora es por el tiempo. Es por el tiempo y es por el tema también del espacio. O sea, una persona cada 5 metros cuadrados, o sea, es un poco menguado. Pero ahí es... Para que entren 50 personas con 5 por metro, una persona cada 5 metros cuadrados, ¿cuánto tiene que tener el salón? Bueno, a ver, acá hay un tema que no es menor, y es, por ejemplo, hay un trato igualitario entre un salón que está habilitado para 150 personas, que va a poder albergar hasta 50, por ejemplo, no más, con esto que envía el Ministerio de Seguridad Pública al gobierno, que un salón que está habilitado para 80 y que también puede ser hasta 50 personas. O sea que ahí las asimetrías no nos están jugando a favor. Bien. Y el tema de las dos horas es que en realidad el cumpleaños termina durando una hora. El cumpleaños termina, no te llegas a poner un sándwich en la boca que ya termina... Y el tema de... Ustedes tienen que eso, a ver si entendí, que aquellos que pueden tener una persona a 5 metros cuadrados, pero tienen suficiente superficie para recibir a más de 50, puedan hacerlo. Que puedan hacerlo. Exacto. Si tienen esa superficie... Si tienen esa superficie. Si tienen esa superficie. ¿Cuál es la situación ahora, entonces, en función de este rechazo a esta posibilidad? Y, bueno, también, por otro lado, la atención, la necesidad que tienen de empezar cuanto antes. Bueno, ahora nosotros lo que queremos es sentarnos a hablar con los actores del gobierno y llegar a un entendimiento, que creo que vamos a llegar a un entendimiento. Pero está sobre la mesa la posibilidad de, si no hay cambios en este protocolo, no avanzar. No, nosotros hoy no estamos en esa posición tan radical. Y va cuando tuvimos una reunión hace poquitos días, nada más, con la señora Ministra de Economía, Susana Arbeleche, en el cual nos manifestó el serio interés que tiene el gobierno en poner en marcha un importante sector que maneja... Eso te voy a preguntar, Daniel. ¿De cuánta gente estamos hablando, de cuántos trabajadores y cuántos en realidad ya dijeron que además tienen que cerrar porque no pueden seguir con este negocio? Bueno, María Noel, mira, cerrar tenemos detectado aproximadamente en el orden de los 100 salones que bajaron las cortinas y no están trabajando. Hay 800 salones de fiesta de diferentes formatos en todo el Uruguay, de los cuales 400 están en Montevideo. Tenemos 74, 75 rubros que están trabajando directamente en forma satélite con respecto a los salones. Y un dato no menor, 50.000 puestos de trabajo son los que están en juego. Y un, por ejemplo, trabajando a pleno en los salones de fiesta, en un mes normal, digamos, antes de la pandemia, movilizan alrededor de 300.000 personas por mes. Eso más o menos para que ustedes tengan idea. Y bueno... Claro, porque ahí hay animadores, mozos, la gente que hace la comida, la mesa dulce, todo, decoración. Desde el cuida coche. Sí, seguridad, el cuida coche. ¿En esas 300.000 personas están los que van a las fiestas o solo los que trabajan? No, 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 yendo las personas que van a las fiestas. Te estoy hablando de todas las personas que hacen el movimiento, digamos, en todos los salones... Que trabajan, los trabajadores. No, no, no solo los trabajadores, sino los invitados. Ah, los invitados también. Los invitados mueven al mes alrededor de 300.000 personas. Y no perdamos de vista de algo y hay que tener en cuenta. Hoy nosotros somos la única actividad que está siendo prohibida por el decreto 93 barra 2020 del 13 de marzo. Estamos en cero y los impuestos se siguen cobrando. BPS patronales estamos pagando. ¿No han tenido ningún beneficio? Hasta el momento no. Es lo que acabamos de plantearle a la señora ministra de Economía de, bueno, de que... Y tiene ahora una reunión con Isaac Alfie. Ahora pedimos una segunda reunión con Alfie, que ya la pedimos hace cuestión de 20 días, que le hemos solicitado reunión. Todavía no hemos sido atendidos. Y, bueno, o sea, tenemos una buena relación con la gente del gobierno, estamos hablando. Hay diálogo. Hay diálogo. El diálogo nunca se cortó. Y si esto que le planteaban era un sí, ¿cuándo podían abrir? Bueno, ese es un tema por el cual queremos hablar con Isaac Alfie porque no surge. ¿Y por qué no surge? Porque los eventos infantiles se programan con un mes de anticipación aproximadamente. O sea que si nosotros nos están autorizando a empezar a trabajar, por ejemplo, en el mes de septiembre, recién empezaríamos a tener algunos eventos en el mes de octubre. Porque se planifican aproximadamente un mes de antelación, algo parecido. Entonces, si a nosotros nos autorizan a trabajar a partir de septiembre, les vuelvo a repetir, recién en octubre podemos empezar a hacer los primeros eventos. Bueno, la espera entonces de esta reunión con Alfie y poder ver esos detalles que quedan. Daniel Serrato, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y suerte. Bien, y vamos a hablar...